Hola, hola. ¿Planes para el fin de semana? La mía es una invitación semanario a las 21 y 30 horas. Y en esta oportunidad vamos a hablar de las perspectivas positivas del envejecimiento o nueva normalidad. Lo vamos a hacer con Diego Bernardini, gerontólogo. Y además vamos a hablar de la economía de nuestro país. Lo haremos con José Luis Arnoleto. Con él seguramente analizaremos las posibilidades de salida que tiene la Argentina. Sábado, 21 y 30 horas, semanal.